Te presentamos la siguiente entrevista, como siempre hacemos las mejores recomendaciones en las barras móviles En este caso vamos a hablar con Nico Brajet que es nuestro invitado de cada fin de semana Vamos a disfrutar de un trago increíble que te va a preparar y que puede estar en tu próximo evento Con Nico Brajet cada fin de semana hacemos una recomendación de tragos y ahora para las quinceaneras sin alcohol Exactamente, hoy vamos a presentar un Daiquiri sin alcohol, así que la verdad para las chicas o la gente quinceanera o que no toma alcohol es el especial de la semana Muy bien, ¿lo preparamos? Bueno, para preparar el trago lo primero que vamos a hacer es cargarle con bastante hielo la licuadora Obviamente vamos a usar una licuadora para licuar bien bien el hielo y generar lo que se llama un trago frozen Le vamos a agregar pulpa de frutilla Y en diferencia con un Daiquiri tradicional lo que tiene este Daiquiri es un toquecito de spray Que lo que va a hacer es generar una mezcla más homogénea en comparación con el tema del alcohol Y ahora sí ya está listo para ir a la licuadora y hacer el Daiquiri sin alcohol Una vez que preparamos esto ya lo tenemos a punto para servirlo Bien espumoso, bien sabroso Le ponemos la frutillita Le agregamos el sorbete Y con ustedes un Daiquiri de frutilla sin alcohol Bueno Vale, espero que te guste Por supuesto, como siempre Las mejores recomendaciones en tragos Ya sabés dónde buscarlas entonces de Toja Barras Móviles para tu próximo evento Gracias Nico Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.